hola a todos chicos aquí lujos comentando y buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de crash of cranks y bueno estamos aquí recién acabo de entrar si acabo de entrar hace grabé el episodio 1 hace tres horas y logré con el audio mal y ahora lo mejor es ahora esto soy de todo volumen 2 aunque no voy a poner una música de fondo bueno chicos ya entre de todo creo que está lleno pues no está lleno porque acabo de mejorar mejor esto el anterior capítulo podemos tener uno más o simplemente tenemos dos arqueros más lo gastamos en gemas para que son dos minutos hoy vamos a tratar de agrandar todo este el muro de trump de donald trump vamos a agrandar todo eso y a luchar un par de partiditas no con una partidita porque tengo como todo lleno y como que se demora tengo 26.000 del anterior episodio un tronco vamos a hacer esto a romperlo este puesto todo un tronco un tronco cuatro gemas el tronco de la suerte por este lado vamos a esperar que salga esto no bueno bueno más o menos los episodios lo voy a hacer de 5,7,9 minutos hasta 10 máximo y me puedo pasar ahí a ver esto no nada bueno a ver vamos a esperar por mientras que hacemos a ver que hacemos aquí a ver vamos a buscar una batalla ahora en todos los episodios porque voy a subir dos videos mañana y seguro que van a escuchar una musiquita ahí de fondo de navidad seguro que lo están escuchando a ver este tiene 10.000 la atacamos si me conviene me dieron refuerzo de mis amigos no quiero gastar tanto ejército para para ya hacer una segunda batalla ya no gasto más esto lo dejo para la próxima batalla y después pido a mi clan refuerzo vamos a ver si nos llevamos todo el crédito ya nos vamos llevando 8.000 de oro y vamos a llevarnos los 9.000 de moras eso yo le digo moras pero no es moras pero le digo moras mira me mandaron dos maguitos dos magos tres magos dos magos y un dragón un dragón mono y bueno chicos es excelente vamos vamos quiero que se rumbe esto y nos rendimos porque ya ya más de la mitad ya ganamos a ver y bueno desde ahora desde hoy si desde hoy voy a estar activo para siempre porque no estoy activo porque no tenía series que hacer y bueno al no tener series que hacer no te aburres y no sabes que grabar bueno y ahora ya sé que voy a grabar esto un montón de episodios segurísimo un montonazo es como una serie ya que ya no voy a estar inactiva la serie voy a subir lo que sea un video por día y también y también lo de y también lo de ¿cómo se llama? Mario Super Mario ese también voy a subirlo a todos los episodios y buscaré un juego también para subir otra serie para no dejarlos con el mismo juego Crash of Crown todos los días y vamos a ver vamos a ver si podemos atacar a alguien alguien que tenga o que sea a ver si me cuesta 250 750 más 50 listo y ahí se lo calculo tengo que ganar más de 4.000 más de 5.000 de moras estas moras para poder llenarme algo vamos a buscar a alguien ahí está este este uff que este vamos a gastarnos todo pero bueno vamos a gastarnos todo vamos a gastarnos todo 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 papu si nos derrotan los dos gigantes ya fuimos si si ya creo que tenía que atraer más gigantes que sea unos 6 6 7 ese cañón este cañón no lo no me gusta pero bien cuando cuando lo tengo en mi isla ay no ganamos tantas moras estamos iguales bueno al menos ganamos algo cuánto ganamos o quizás quiero ganar mi mil de oro no muy mal muy mal chicos no ganamos nada perdimos refuerzo a ver vamos acá a hacer mal mira justo exacto exacto bueno vamos a pedir a nuestro clan magos gigantes o los expulsos chicos a ver a ver si me dan esto va a demorar un poco así que así que bueno chicos creo que vamos a dejarlo acá ahora voy a subir ahora voy a grabar para Mario Ron y bueno chicos espero que la verdad dije que íbamos a ganar esto ¿no? me la voy a gastar haciendo el muro de Trump Donald Trump cuesta muchísimo el muro de Donald Trump básicamente me cuesta 2, 4 uff cada un montón 5.000 en esto 5.000 en aquello si me gasto toda la plata chicos voy a mejorar algo antes de irme ¿no? antes de despedirme algo voy a mejorar este dura 6 horas ¿construyo este? mmm si ¿construyo este? si y me lo gasto todo en el muro ah verdad no podía bueno chicos aquí vamos a dejar el video de hoy iba a agrandar esto pero ya en el próximo episodio me organizo más con la plata las moras y y esto de los muros y bueno chicos espero que les haya gustado el video compartan si quieren compartan para su canal mi mi canal no sé pongan canal de Luis Juegos de su descripción compartan like y suscribanse a mi canal chao chao y nos vemos en el siguiente video chao chao ¡Histos!